Qué bien juega Lautaro Torres, ¿no? Parece un futbolista de otros tiempos. Sí, señor. Alferro con Lautaro Torres paradito de 5. Torres, Alfil, Peón, Rey, Rey, no todo, ¿no? Los valores altos de Ferro. Torres, Amaga Torres, se escapó de González, se viene Torre, la pide, Mosca por el medio, el cambio de frente para Yacone, le va a dar como viene Yacone, la bajó, ¡en sol! ¡Ferro! Torres. Torres. Extraordinario, ¿eh? Freno de potrero puro, lo gana Ferro. Llega por ese balón, el incansable Torres. Qué bien jugó el Lautaro hoy, ¿eh? Se mueve por todos lados este, ¿eh? No, está dinámico, técnico. Trago con todo Torres. ¿Sigurá? ¿Coincide? Sí, ¿sigurá? ¿Algo que pasa algo? ¿Usted coincide con nosotros, Gabriel? Sí, sin dudas, ¿eh? Aparte, cada vez se está mejorando, maneja los dos perfiles, se está preocupando muchísimo Torres para... ¿Cuidado Torres? Tiene 25 años. ¡Brayán, Fernández! Torres va, Torres se florea ahora Ferro, Torres opa, Torres Murillo, sacaba Grana quiere meterla contra Torres pelea Torres, dos lo van cerrando, para el mercado de la Ucrania infracción de González, déjela seguir pues, ahí el Laucha limpiaba y quedaba Mosca con Campo de frente que bien pone el cuerpo Torres le giró a González, Torres Torres, ataca Ferro por el segundo, Núñez, Enzo Díaz Torres enganchando Torres, muy bien la cambia de frente, viene para el Pocho Romani Pocho del otro lado, así está Torres, la cambia de frente para Grana que siempre llega, cambia de frente para Torres la domina Torres le pasa a Peinipil Torres la quiso dejar otra vez para Núñez lo favorece a Torres juega Torres la levanta Vázquez, Torres lo atendieron a Torres le quedó al quejo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.